22 Yardas Racky, el programa que faltaba. Fundación Compi Racky Club, en algún momento yo te he mostrado fotos en el grupo Apoyemos al Racky Argentino, que cuando escuches de esta nota, o sea, mañana lunes, vas a empezar a ver de nuevo, voy a reflotar todo este material para vos que te sumaste y que no sabes quiénes son los de Fundación Compi Racky Club. Estoy con el presidente nada más ni nada menos, estoy con Hilario Camacho. Bienvenido a tu 22 Yardas Racky. Hilario, ¿cómo estás? Buen día, Patri. Feliz Pascua para ustedes también y todos los de acá de Buenos Aires. Bueno, es un placer estar en tu programa. Bueno, estamos acá para que nos haga las preguntas que quieras para churmear bien. Bien, y no estás solo, presentámelo a él. ¿Con quién estás? Y acá lo tenemos a Iván Aquino también, que fue uno de los que me ayudó en esta tarea. Iván. Iván, mira que los Iván en la Biblia son tremendos, eso viene, viste, gente, sí, gente laburadora que van para adelante. Hola, bienvenido y me encanta conocerte, Iván. Un gusto también, felices Pascuas para acá, lo de la radio y todo Buenos Aires. Un gusto estar acá. Y vamos a charlar. Y sí, vamos a charlar de... Vamos a charlar, mate por medio, ¿sí? Bueno. Hilario, hace rato que te sigo, no parás junto a tu gente, por supuesto, de laburar, de trabajar. Es más que claro lo que están haciendo en Fundación Compi Rugby Club. Contame de qué se trata la Fundación y dónde están ubicados, primero que nada, para situar a la gente. Bueno, es cierto, no paramos, gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, a mis yernos, no paramos. Y lo que componemos, todo el plantel de Compi, bueno, es algo que surgió allá por el año 1999. Ah, mirá. Casi, casi 2000. Sí. Un día nos juntamos, hicimos una asamblea y decidimos que teníamos que ser nosotros mismos. Los tobas tenían que ser mismos, qué sé yo, los mismos protagonistas en esto, porque había niños, había muchas personas que les gustaba la ovalada. La ovalada, qué bárbaro, mirá vos, la ovalada. Estamos en el barrio Nancón, de allá de Formosa. ¿Dónde está el barrio Nancón? Está a 12 kilómetros de la ciudad de Formosa. Bueno, habíamos empezado con 12 jugadores, en aquel momento nos llamaban Super 12, los de la unión de Radio Formosa, porque apenas teníamos 12 jugadores, primera. ¡Qué bárbaro! Fíjate ahora que tantos años de trabajo, o sea, ahora cumplimos en julio el año 16 con Compi y ya tenemos más de 120 jugadores. ¡Tremendo! Tremendo, con niños, jóvenes, adultos y radio femenino. Esto está buenísimo. ¿Y quiénes comienzan esta historia? ¿Quiénes fundan la Fundación Compi? ¿Sos vos y algunos más o los 12 que me acabas de nombrar? Sí, nosotros hemos fundado los 12 que te nombré. Estaba yo, Saturnino, Jonathan, los dos caballeros, estaba, en fin, Díaz. Y, ¿por qué rugby? ¿Por qué no? Qué raro, ¿no? Que no se les... Qué raro es una forma de decir. Sí, y bueno... Pero, ¿por qué no fútbol, por ejemplo? ¿Y por qué rugby? Yo estaba, yo era estudiante en aquel, o sea, del 99 para abajo, era estudiante de educación física. Un día me invitaron para ser preparado físico de aborigen rugby. Y de ahí nosotros nos desprendemos. Se desprenden. Nos desprendimos al año 99 por montones de situaciones que no nos gustaban. Y, bueno, un día me hablaron para que yo fuera el líder de ese grupo. Y desde ahí empezó mi lucha con los 12. Y, bueno, es algo que le apasiona a los jóvenes. ¿Desde qué lugar se arrimaban a este nuevo Compi Rugby? ¿Son de...? ¿Es gente del lugar? ¿Vienen de más lejos y van? Primero, sí, primero eran lugares del barrio, ¿no? Todos los toalos del barrio. Después ya se iba abriendo de otros barrios que no eran indígenas. Después ya, hace cuatro años atrás, mujeres. ¡Qué lindo! Que fue lo más sorpresivo para mí. Era, un día me hablaron cuatro chicas. Me dio una responsabilidad la tuya, ¿eh? Y me dijeron, Hilario, queremos jugar rugby nosotros. ¿Y por qué? Le digo. Y me contestaron de una manera que yo no... ¿Qué te dijeron? Me dijeron, porque se divierten. Se divierten los muchachos. Nosotros te queremos divertirnos. Vos te ocupás de ellos. Esas fueron palabras. ¿Son todos indígenas? ¿Son todos tobas? Contame un poco cómo es la voz. Somos la mayoría tobas, pero también hay criollos. ¡Qué lindo! Bueno, me encanta, me encanta. Y confluyen como corresponde. Como corresponde. Los que entran ya empiezan hablando del toba, ¿eh? Ya hablan nuestro idioma. ¡Ay, me creímoso! Eso es lo más gratificante todavía de esto. Sí, qué bueno. Yo me acuerdo cuando estudiaba, te estoy hablando de cuando tendría 16 años. Me enojaba mucho porque teníamos que hablar inglés. Y yo decía, ¿y por qué no hablamos mapuche? Decía yo. ¿Por qué no hay un idioma de los tobas? Dije después, porque habían venido un grupo de tobas a mostrarnos, viste, al colegio, sus artesanías y cosas maravillosas, ¿no? Yo decía esto, ¿no? ¿Por qué no aprendemos un poco las lenguas nuestras, no? Para poder relacionarnos entre nosotros. Sin despotricar contra el inglés. Dale, estudiemos inglés, pero incorporemos también al currículum. Primero lo nuestro. Claro, sí, tenemos un país maravilloso. Tenemos, somos muy ricos, ¿no? En la cultura nuestra es... En la cultura, sí. Cuando vos empezás a ver lo que hacen, yo estuve con los mapuche allí en los toldos y me mostraban su vida cotidiana y sus cosas. Yo decía, por Dios, es como sentirte en casa, ¿viste? Pasan cosas muy... O a mí, o qué sé yo. No sé, creo que todos necesitamos esa oportunidad también, ¿no? Volviendo al rugby, ¿todas las divisiones te armaste entonces? Todas las categorías, sí. Increíble como hay chicos de ocho años que se acercan y me ven llevando un cubre, qué sé yo, un protector así de choque, me ven, ya vienen corriendo los chicos, algo muy que no tiene precio, ¿no? Y que te empieza a pedir la pelota y voledad y se divierten. ¿De quiénes te rodeás para entrenar a los chicos? ¿Cuántos son los que están entrenándolos? ¿Qué días los entrenan? ¿Cómo se manejan en el desarrollo de la actividad, no? No te puedo decir qué días porque si no aparecen en la cancha a las cinco de la tarde, ellas están enfrente de tu casa y pidiendo la pelota. ¿Cómo? De lunes a lunes. Ellas no tienen, más si son feriados, más si no tienen clase, están ahí enfrente de tu casa pidiéndote la pelota. ¿Qué me han dicho? Así que es algo que no se puede abandonar. Estoy en Buenos Aires porque no quiero tropezarme, busco más fuerza, tengo fuerza, pero necesito más fuerza todavía. Por eso es que vine acá, hablé con Secón, ahora estoy en tu programa. Con Juan Batista, sí. Estuve con Mike, que también Mike viajó allá, conoció allá nuestro club. Vaya mi gran afecto, mi gran respeto hacia él, una gran persona. Ojalá su mami se recupere porque está internada. Bueno, desde acá te mando mi cariño, Mike. Qué lindo, qué lindo. Vos sos entrenador, Iván. Era entrenador hasta que me vine para Buenos Aires. Igual podés dejar de entrenar, pero entrenador vas a ser toda la vida. No, acá está el maestro, así que él fue el maestro mirándole, acompañándole, porque los que quieren entrenar, bueno, es una obligación grande y le doy todo mi apoyo y la admiración a Hilario, porque se bancaba mantener entrenando a todas las divisiones de la categoría de los cinco años, como él dice, desde los cinco años hasta la primera. Imagínate un grupo acá, un grupo allá, y se metían todos. Y como dice, nosotros llegaban las cinco de la tarde, si nadie no aparecía en la cancha con la pelota, iban los chicos y pedían la pelota. Era imposible no dejarlos. Si es por ellos, iban a jugar rápido las 24 horas del día. Es impresionante. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Es impresionante. Los chicos se entrenan todos los días, porque si vos no salís, vienen a buscarte tu casa. Me estás llevando a la pregunta, ¿en qué se parece el rugby a los tobas? Mirá, no sé si llamar, porque agresivos no somos, pero como es de contacto, parece que todos los coms son luchadores. Yo todavía no encuentro de esa palabra. Muchas veces me preguntaron. ¿Los valores no serán que los unen? También. Se sienten reflejados ahí. Yo tengo esa sensación, que el toa, los aborígenes nuestros, tienen el alma tan pura. Son gente tan increíble. Son tan humildes y capaces de hacer florecer en el otro siempre lo mejor. Que yo pienso que eso, por eso se identifican ustedes con el rugby. No voy a hacer caso omiso, no voy a esconder la pelusa bajo la alfombra, ¿no? Por eso quiero también hablar del tema de la discriminación, ¿no es cierto? Y bueno, y eso también hace que hagamos un punto acá. ¿Cómo los reciben el resto? ¿Cómo se comporta el resto con ustedes? Bueno, es una gran pregunta. Una pregunta difícil. Muy pocas veces salió de mi boca la palabra discriminación. Porque a mí nunca me discriminaron, como era estudiante. Pero sí a mi club, sí. ¿A tu club, sí? Mi club, sí, en Formosa es discriminada. Estamos acá para eso, para abrir corazones, para luchar contra esto. Porque es la vida, es la vida. Creo que todos somos discriminados. Los rubios por rubios, los morochos por morochos, los lindos por lindos, los feos por feos, los gordos. Que en el rugby se trata, se lucha mucho con esto. Por eso tenemos que luchar y abrir cabezas, pero más que nada abrir corazones. Así que va a estar bueno lo que tienes para decir desde tu paz interior. Sí. Yo cada vez que voy a las canchas de la ciudad de Formosa, me centro en los valores de este deporte, en el juego de mi club. Porque yo tengo un juego muy propio, que no lo van a descubrir nunca. No importa cuando dicen, mirá aquel niño, mirá la naricita de aquel niño, por ejemplo. O mirá el botín, lo tiene roto. O no tiene botín. Esas cosas... Yo le enseño a ellos, ellos que tienen que centrarse en el juego, que tienen que demostrar que son mejores, rugby, que los valores están por sobre todas las cosas. Mirá que lindo mensaje. Es así cuando nosotros vamos a las canchas y... Yo recuerdo cuando recién empezábamos y perdían con la primera de esos 12 jugadores, perdíamos 99 a no sé cuánto, a 3, por ejemplo, apenas un penal hacían los chicos. Y hoy por hoy no suceden esas cosas. Son tremendos. Y fíjate, hay 60 jugadores de primera ahora. Sí. ¿Me entiendes? Escúchame, Hilario, y contame qué caracteriza en el juego, te hablo, ¿no?, a los compis. ¿Cómo son a la hora de jugar? ¿Qué onda? Y a la hora de jugar los tobas son muy duros. No necesitan gimnasio, no necesitan vitamina. Es algo que ya nacieron ahí, nací, son habilidosos. Yo solamente me ocupo de pulir algunos movimientos, algunas tácticas. Eso nomás me ocupo de hacer. Yo en la cancha le doy toda la libertad a los niños. Por ahí hago ejercicio muy espontáneo. Por ahí cuando veo a un chico que está incoordinado en algún movimiento, le enseño. Y ahí... Es el maestro, Iván. Pero ya nacieron así los chicos. Ya nacieron con esa habilidad, con esa dureza de los músculos. Solamente les de un poquito de cabeza nomás. Claro, enseñarles. Enseñarles técnica, táctica. Lo demás ya lo traen. Ya lo traen. Hilario, ¿por qué...? ¿Dónde conocés el rugby vos? Me dijiste que en la escuela. Yo conocí el rugby primero en el profesorado. En el profesorado. Sí, y ahí después me invitaron para Origen Rugby. Yo era preparado físico de la Origen Rugby. Y después me hice jugador un tiempo ahí. Viajé a Nueva Zelanda junto con el loco, con ese equipo. Exacto. Sí, ese viaje, yo iba a abordar ese punto. Pero bueno, ya que nos metimos ahora, te lo digo ahora. Fue clarísimo que es una experiencia maravillosa para cualquier persona. ¿Cómo te pegó? Y en lo cultural me pegó mucho. Porque llegamos allá y los maurí están insertos en una sociedad. No hay discriminación, no vi eso. Y eso es lo que también, por un lado, nosotros cuando formamos este grupo, vamos a ser como los mauríes. Pero nosotros tenemos que ser los protagonistas. Porque ya vimos que había médicos, había arquitectos, había todo. No nos podíamos comunicar, pero ellos mismos se invitaban o nos invitaban para hacer algo así. Todo fue mensaje. Todo fue mensaje. Todo lo que pasó ahí fue un mensaje para ustedes. Eso fue una experiencia muy linda para mí. De ahí nació mi fuerza. Qué interesante. Y me quedo pensando en lo que me decís. Fuimos a un centro cultural donde ellos mostraban toda su artesanía y yo me tuve... ¿Se sintieron reflejados? Reflejados. Totalmente. Y yo les mostré nuestra artesanía, la empecé a tejer ahí y... Y de paso, ustedes vieron cómo uno... O sea, que no hay que bajonearse, que al contrario se te hace más fuerte. Vos fijate lo que son ellos. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo salió el viaje? Contale a la gente que está escuchando. Ah, no. El viaje es a Nueva Zelanda cuando éramos jugadores de aborigen. Salió por intermedio de Julián Güell. Creo que gana el Oscar acá, ¿no? ¿El Oscar puede ser? Martín, perdón. Martín Fierro. El Martín Fierro. Ya, ya, muy lejos me tiró. Bueno, capaz que se lo estás vaticinando. Andás a ver, Julián, presta atención cuando escuches esta nota. Martín gana el Martín. Que busque el traje. Y comparte su premio con nosotros pagando a ese viaje. Qué maravilla. Bueno. Y a la vuelta nosotros hicimos un partido con tres clubes acá, un combinado. Como en Belgrano, Loma, todo eso. Estuvimos jugando. Yo tengo todavía la camiseta que me dio Julián. Qué bueno, buenísimo. La tengo guardada la camiseta del Yankee en casa. A nivel torneos, a nivel competitivo, contame un poco cómo se manejan allí en la Unión. Y bueno, torneos locales nomás jugamos nosotros. Sí. Solamente las chicas el año pasado estuvieron... Con Capri jugaron también. Jugaron el torneo del NEA, el regional NEA. NEA, del NEA, sí. Les fue muy bien las chicas. Primer año de participación en el torneo regional, en la cual estaba Marina. Marina, hoy Marina es jugadora acá de Daom, un orgullo para mí, mi gratitud al equipo Daom por dar la participación a una chica originaria de Formosa. Y como debe ser, o sea, no hace más de lo que debe ser, así que está perfecto. Me sorprendió la actitud de las chicas, porque entrenamos duro y fueron muy, muy, muy... Yo estuve muy conforme con ellas y estuvieron terceros en la tabla de posiciones a punto. Si eran segundos, entraban al torneo argentino de clubes. Qué lindo. Pero no se dio esa posibilidad. En poquito, vos viste que Dios sabe lo que hace. No vale. Les va sumando músculo. Yo creo mucho en eso. Yo cuando tengo, en mi vida, tengo esto, que cuando algo no se me da, no me bajoneo. Primero que tengo mi meta, importante. Después, la lucha. Eso es el rigen en mi vida. Y después, cuando las cosas no se me dan, yo digo, ah, ah, estoy fortaleciendo mis músculos. Tengo que ir por más, entonces. Y después me encuentro con que, viste, las cosas se dan y se abren. Hasta acá, contigo, Hilario. Ahora vamos a ir a un corte, porque se va a venir Iván y con él vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el rugby femenino. Así que prepará ese pico, porque venimos con mucho más y queremos saber el ímpetu de esas mujeres que manejan. Así que, bueno, vamos a un corte. Una pausa para ustedes, que puede ser fernesito con coca, una pizza o empanada. ¿Qué puede ser allá? ¿Qué cocinan de rico? Decime una comida tradicional toba. Y el guiso. Es lo que más se come, sí. Ojo, yo me mando unos guisos. Mirá que soy muy mala cocinera, pero el guiso me sale riquísimo. Así que, bueno, no sé si tendrás guiso vos del otro lado, pero ya volvemos. Estamos con Hilario Camacho, con Iván, entrenador. Estamos nada más ni nada menos con el presidente de la Fundación Compi Rugby Club. Bueno, y seguimos, ¿no? Acá, mirá, entre mate y mate para ir aflojándonos todos y que ellos puedan también sentirse cómodos porque es la primera vez que vienen a 22. La idea es que sientan, Iván, y te estoy hablando a vos, que se sientan como en casa porque en realidad lo que ustedes tienen que saber es que este programa está hecho solo para ustedes, para los protagonistas de la historia. El tema está también en que yo entendí, por el grado de sacrificio, de esfuerzo, que ustedes también son Pumas. No solo los Pumas de la tele son Pumas. Ustedes también, porque crear un club es difícil, pero sostenerlo más aún. Y para eso nos hablaba Hilario de todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sí. Así que ahora vamos a seguir mostrando cómo, porque digo que ustedes son Pumas, antes Anónimos, ahora desde que está este programa van a tener nombre y apellido. Así que, Iván, contame cómo un entrenador entrena a las mujeres allí en Formosa, en este caso a Compi, ¿no? Sí. No, el hecho de que en realidad sean mujeres ya es complicado. ¡Ay, vos decís que somos complicadas! No, por el tema del tacto que es diferente. Vos, por ejemplo, tenés un grupo de chicos más de mayores o de M17, 14. Vos tenés un tacto diferente, vos tenés una forma de hablar diferente. Con la chica no. Con la chica tenés la forma de hablar, tenés que cuidarte. Hay cosas que no le podés exigir que hagan. Tienen sus momentos en los cuales pueden entrenar, otras veces no. Y bueno, es bastante complicado. Encima, tengo que reconocerlo, las mujeres son mucho más chocantes que los hombres. Porque a los hombres les decís, mirá, o te quedás acá, dejás de pelear y listo. No, las mujeres, si hay pica... Pica, van a full. Sí. Bueno, bien dicen que la mujer es heavy. La mujer, viste, que la mujer es... Y bueno, tiene que ver también esto con lo que venimos dotadas, con el tema de que somos madres, la maternidad y todo esto. Hace que la mujer sea distinta, sea más luchadora porque cuida su cría, digamos, ¿no? Esta es una característica de la mujer. Vos sos muy joven. Sí. Esta es tu primera vez entrenando mujeres, ¿a cuántos equipos ya...? No, sinceramente yo me inicié en el rugby cuando le conocí a mi pareja. Siempre me gustó el rugby, pero donde yo vivo, como vivo en un pueblo, en una población retirada de capital, que en capital de Formosa nada más hay clubes de rugby, nunca llegué a jugar. Ni siquiera conocía la pelota de balada. Pero me gustaba, lo miraba los partidos en la tele, todo eso. Hasta que la conocí a ella, después mi suegro me invitó a que forme parte del club y así arranqué. Pero no te asustaste, porque una cosa es entrenar varones, ante lo diferente, digo, ¿te pasó algo o capaz que no te pasó nada? No, porque le tuvo un buen maestro, porque yo siempre me guiaba, le prestaba atención a él, las cosas que decía, las cosas que le pedía a las chicas. Las instrucciones. Y aparte de eso, por el tema del... me guío mucho por lo que voy observando en la tele, por ejemplo, en los partidos de rugby, y me guío por eso, por lo que voy aprendiendo de afuera. Bien, bien. Y sinceramente te digo que las mujeres no tienen nada que envidiar con los hombres, porque juegan casi al mismo al... A la par. Sí, a la par. Mirá, qué experiencia para vos, ¿no? Te digo que es impresionante que hubo casos que, como tenemos una cancha no tan buena, como no tenemos nada, no tenemos... Es una cancha nada más, tenemos las H, marcaba la cancha, ahora hace poco pusimos los postes a los costados, que es el alambrado que nos exige la unión, pero después está todo ahorita la cancha. O sea, no tienen un... solo la cancha, no está el club todavía. No, no tenemos una sede, la sede central, donde comandamos todo, es la casa de Hilario. Tomá mate, mirá vos, vamos todo lo de Hilario, los tercer tiempos lo de Hilario, me jodés. Sí, ahí todo, todo ahí. Qué bueno, yo quiero ir Hilario, yo quiero ir, qué bueno debe estar, tremendo. Pero qué lindo, ¿no? Porque esto es rugby, o sea, la familia, cómo integra, ¿no? Todo el tiempo. Cuando vos las entrenás a las chicas, ¿no? Como entrenador, te pregunto, ¿qué es lo que buscas en ellas? ¿Qué querés insuflarles? ¿Qué querés dejarles? Y, sinceramente, las chicas de mi club, cada una se destaca en algo. Como los grandes jugadores de los clubes grandes, que por ejemplo, hay uno que es bueno robando pelota, hay otro que es bueno tacleando, hay otro que es bueno pateando. En nuestro club, gracias a Dios, cada una de las chicas se destaca en algo. Y tratamos de impulsarles en eso. Y, como dice Hilario, lo único que le hacemos es tratar de guiar para que se conecten, para que hagan contacto a todas y puedan armar un buen juego. Porque tienen buen pase, saben coordinar, defienden bien. Por ahí, lastimosamente, no tenemos jugadores en clubes grandes o, por ejemplo, Puma. Que podría algún día va a llegar a ser, tengo fe en eso. Que si no es un vago, me gustaría mucho que sea una mujer, porque imaginate una mujer Puma diciendo de la comunidad. Las Pumas ya las tenés, falta nomás ese toque, esa varita mágica, ¿no? Pero yo siempre digo que todo llega, todo llega. Se esfuerzan tanto, la pelean tanto, subsisten y encima siguen creciendo. Porque Hilario nos contaba que más de ciento y pico de población de rugby tienen, ¿no? Entre todas las divisiones. Ustedes tienen infantiles, tienen rugby femenino, que acá recién está empezando. Obvio que hay, ¿no? Rugby femenino. Pero digo, ustedes se han, han crecido muchísimo. ¿Les faltaría? ¿Veteranos tienen? ¿Todavía no? Tenemos, pero todavía no se organizan. Ah, hay que hacerlos que se organizen. Sí, si por ahí le decimos que se junten, se juntan. Ah, bueno. Porque hay muchos que son veteranos, ¿no? Claro, ¿viste? Y ellos ayudan mucho siempre, el veterano, inclusive a través de los mensajes que dan. Porque tienen esas historias, ¿viste? Te cuentan y que quieras o no, te hacen mamar el espíritu del rugby, ¿no? Así me contagié yo. Bárbaro, me encantó. Ahora vamos a vos y lo que les voy a presentar es a Marina Camacho. Marina Camacho es un sol, es una bella de pelo, pelo negro, pelo largo, lacio, muy femenina, por cierto. Que nos conocimos mediante Facebook, ¿no es cierto, Mari? Contá vos. Bueno, buen día, Patri. Hola, mi amor, encantada. Un gusto estar acá en tu programa. Igualmente, que estés, me alegra mucho. Bueno, te cuento cómo fue creciendo el rugby femenino en el club Compi. Iniciamos con cuatro jugadoras en febrero del 2010. Ah, más o menos ahí en Pisa. Éramos cuatro, después íbamos sumando más chicas hasta completar las siete y ahí empezamos. Y vos estabas entre esas cuatro. ¿Y por qué rugby? ¿Por qué vos? ¿Por qué dijiste? Bueno, yo quiero también probar con rugby. Y porque nosotros no íbamos a mirar rugby masculino, ¿no? En el barrio siempre. Y veíamos que los hombres se divertían y como... Y desde ese lugar dijiste, yo también me quiero divertir. Y te mandaste. Sí, nos mandamos las cuatro y que hasta ahora seguimos. Qué lindo. ¿Te acordás el nombre de las cuatro? ¿De las otras tres? Te pongo en un aprieto. ¿Sí? No importa. Sí, Caballero Juliana. Bueno, no importa. Ahora después seguramente te vas a acordar porque si no... Más fácil si le decís cuáles son los sobrenombres porque... Ah, los sobrenombres. Las chicas tienen sobrenombres, como los chicos. Qué lindo. Y se mandaron. Y cómo fue la experiencia, ¿no? Pisaste la cancha por primera vez con las otras también desbordadas. ¿Y? No, entrenando nomás ya era muy... Muy gracioso. Sí, muy gracioso. Había que hacer contacto y todas esas cosas. Después ya lo íbamos tomando muy... Sería bien. Muy a pecho ya lo del rugby. Hasta que se arraigó, ¿no? El sentimiento. Empezamos jugando con el Colorado. ¿Quién es el Colorado? Que sería Bermejo Rugby Club. Ah, claro, claro, sí. Que perdimos como 30-0. Ah, o sea que en el perdieron ganaron porque de ahí, de esa experiencia... Sumamos muchas chicas. Muchísima... Sí, en el barrio. Muchísima gente, pero también... Mucho... Mucha experiencia, básicamente. Sí. Después el segundo con Avipone, que ya en el segundo partido ya nos perdimos. Sabés que Avipone pasó por acá el lunes pasado. Sacamos a Silvio Gustavo Derca. Salió... Es la segunda vez que sale Silvio al aire, sí, contándonos. Sí, le mandamos saludos a... Dale, será andado. Al rugby Avipone. Sí. Que en especial a las chicas. Bien. ¿Y cómo fue el primer contacto de ustedes como Compi con otras chicas de otro club? Llámense Avipones o quien sea. ¿El primer contacto cómo fue? ¿Motivadores? ¿Se achicaron? ¿Qué le pasó? Primero era muy... No sé. Teníamos miedo, ¿viste? Pero ya en eso ponerle dos minutos estábamos nerviosas. Ya no sabíamos cómo ponernos en la cancha así por los nervios. Claro. Y después ya como que... Fluyó. Sí. Y ahí empezó... Bien. Empezó a rodar la ovalada. Sí. Y contame, contame hoy, ¿cuántas son en rugby femenino ustedes? Somos 25. Ah, 25. En rugby femenino. ¿Y qué edades? ¿Entre qué edades? Desde los 14 años ya para arriba. Ah, mirá vos. Tenemos una de... Tenía 11. Ah, no, 11 años no. ¿11 años? 11 años. Bien. Entrenador, y con el tema de las protecciones, los elementos, ¿cómo andan con eso? Y sinceramente... ¿Hace falta? Sí, tenemos muy poco. Te cuento, como es la cosa, ponerle dos años atrás, como conseguíamos así, vulgarmente diciendo pecheando, ¿viste? Sí, está bien. Pecheando acá, pecheando allá, por ahí, alguno tiraba algo, conseguíamos botines y esos mismos botines, por ejemplo, teníamos que usar para dos divisiones, una división terminaba de jugar y ella se sentaba el otro, tomaba el botín y se iba a entrar a la cancha y jugaba. Ah, se prestaban. Sí. Qué maravilloso, qué bien, qué bueno. Igual está bueno, como digo, o sea, no es lo ideal, pero de ahí empieza a haber hermandad, de ahí empiezan a surgir un montón de cosas. Lo mismo pasaba con las camisetas, que teníamos, creo que un jugador era de las chicas, otro era de la de M17, creo, y la primera. Y bueno, teníamos que terminar, no, bueno, terminaba de jugar uno y salía. Corriendo, sacaba la camiseta, le pasaba al otro y así, que digamos, de ahí sale la fuerza que tiene. Sí, después cosas que, como todo rugby, que nosotros también la estamos viviendo ahora, que lo vivimos, bueno, antes teníamos la cancha, no sé, a tres cuadras. Ahora que jugamos acá en el club, bueno, ya no me ficho, pero estoy a punto, ella sí ya se fichó en el club Down, de acá, de Buenos Aires. Que así nos conocimos, más cerquita, ahora lo vas a contar. Y el tema de los colectivos, por ejemplo, un partido tenemos que poner un acuerdo, salir a una hora, ponerlo una hora antes y tomar el colectivo e ir. Es impresionante el esfuerzo, o sea, el entusiasmo que tienen los chicos para jugar. Y lastimosamente, por falta de recursos, porque por falta de recursos, por falta de una buena cancha o por falta de muchas cosas que los chicos van viendo en otros clubes que tienen, por ejemplo, vamos perdiendo grandes jugadores o vamos perdiendo jugadores y después volvemos a pelear y los recuperamos. Sinceramente, el trabajo que hacemos sirve para mucho porque yo, mi hermano, lastimosamente mi hermano a tiempo atrás estaba perdido, por no decir que andaba en malos pasos, ¿viste? Y después un día le invitamos a jugar al rugby acá con ella y empezó a gustar y después todos los días a la cancha, a la cancha, a la cancha. Y así se alejó de la mala junta y se fue recuperando y ahora está en el ejército. Mirá, mirá cómo se recuperó, qué bueno, qué bueno. Pero esto es lo bueno, luchar para que el club crezca, para que tengan el espacio, ¿no es cierto? Y de esta forma los jóvenes tengan algo más por qué luchar o conocer, ¿sí? Porque bien puede pasar que no conozcan el rugby y digan, che, a ver qué están haciendo esto, bueno, a ver, no tengo nada que hacer con mi vida, voy ahí a ver qué onda. Y mirá. Yo te quería contar una experiencia que tuve porque anteriormente yo era personal policial allá en Formosa y por razones de fuerza mayor tuve que dejar la fuerza. Ah, mirá. Me tocaba ir de comisión al oeste formoseño donde están las comunidades aborígenes que son más extensas, o sea, y yo le pedí a mi suero, pero por hobby, ¿viste? Llevar una pelota de rugby. Y la llevé y empecé, como teníamos contacto con los chicos que teníamos la dependencia policial y enfrente de una cancha de volei, se iban a jugar al volei y después yo salí con la pelota y empezaba a patear y se iba de aquí para allá y agarró uno y me dice, ¿jugás al rugby? Sí, le digo, juego en un club de Formosa, acá del Capitán. Me dice... ¿Nos enseñás? Nos enseñás a jugar al rugby. Ay, me muero. O, ¿cómo se tiene que hacer para armar un equipo acá? Yo de la comunidad o de allá. ¡Qué maravilla! Y le digo, mirá, yo no sé hasta cuándo estoy, le digo, porque yo tenía que ir, poner 30 días y después volver. Y, pero, imagínate, sí, por la imagen que daba, los chicos ya querían, ya querían experimentar esa experiencia. ¡Qué lindo! Y bueno, y... ¿Eso qué tiene que... están más cerca del impenetrable ustedes? Oriéntame, porque imagínate, yo soy de acá, no sé, esta gente de donde estaban, a los que les llevaste la guinda. Sí, estaban más cerca del impenetrable. Ah, bien, bien, yo para orientarme un cachito, ¿no? Sí, no, más la punta de Formosa. Sí, era malista. Ah, mirá, mirá. Hacia la zona de Ingeniero Juárez, por ahí. Ah, perfecto. En esa zona hay más aborígenes y ahí es donde vos llevaste la guinda y rápidamente tomaron. Sí. ¡Qué bueno! Inclusive tenían conocimiento de que existían clubes de originales ahí en Formosa. Pero como por falta de... O sea, no... Por falta de que lo mismo... ¿Cómo te digo? El municipio. Son duros los... No, pero eso lo sabemos acá también. Escuchame, eso se sabe acá, que la gente del interior, escúchame, como para no, si se están luchando todo el tiempo con todas las necesidades que hay allá. Ahora, te vuelvo a repetir, como dije al principio, dicen que Dios está en todas partes pero tienen capital, o sea, y acá mismo te digo que hay muchos clubes que no logran la cancha propia, o sea, no es solamente lo que a ustedes les pasa allá. Yo acá tengo constantemente, estoy sacando gente de los alrededores, de acá, de la capital, que están luchando por tener un poco más de elementos para poder entrenar a los chicos. Es así, es toda una lucha, ¿viste? Uno a veces piensa que ustedes por ahí que están allá, bueno, pero acá está más fácil, no te creas. Tenés que escuchar los programas de 22, donde le damos cabida a toda la gente que necesita, porque nosotros no te pasamos la información que te pasan en la tele, que está maravillosa, me encanta. Yo te cuento este rugby que pocos ven, ¿no? Este otro lado. Pero todo es una lucha. Lo bueno es que ustedes no bajen los brazos y que sigan apostando y que sigan sacudiendo cabezas y corazones, ¿no? Porque la gente responde. Sí. Eso también yo lo descubrí, ¿sí? La gente, somos buena gente. Vos basta con que digas, mirá, me pasa tal cosa, de algún lado se intenta. Y bueno, a veces, ¿viste? Queda en el camino, pero siempre hay buena gente. Sí. Hace un rato le preguntaste a mi suero el tema de la discriminación. Vos querías tocar ese tema que me parece maravilloso. Tócalo. Sinceramente, no hay una discriminación directa, por ejemplo, de que te van y te insultan o te dicen, eh, vos, perdón con la expresión, eh, vos, indio de mierda o indio sucio de mierda, esa clase de cosas, no. Pero la discriminación es, por ejemplo, como si fuera que no existen. Claro, el tema de no verte, no te veo. Es como si fuera, bueno, ahora recién, gracias a Dios que el rugby es grande, pudimos conocer a personas que, gracias a esas personas, estamos saliendo a flote, como por ejemplo este programa, lo tenemos a Mike, lo tenemos a Secón, tenemos a mucha gente. Por ejemplo, le doy un agradecimiento grande a los dirigentes del Club Aguarada allá, que sinceramente son unos compañeros que siempre estuvieron con nosotros y siguen estando. Y ahora, bueno, el presidente de ahí es el nuevo presidente de la Unión, que gracias a eso estamos también un poco más elevándonos. Pero, sí, mucho tiempo estuvimos escondidos porque nuestra unión misma nos tapaba, nos rechazaba. Nos ignoraba. Llegaba un punto que no íbamos a las reuniones nosotros tres, cuando Hilario estaba sancionado, que llegaste a enterarte que tuvo una sanción de, no sé, 199 años, que no sé, fue por algo... Justicia, seguramente. Injusticia total porque... Y buscando justicia Hilario para lo suyo. Sí, para no abandonar el club, lo que hacíamos era ir nosotros tres y en la reunión pasábamos la mil y una. Igual, Iván, yo quiero destacar esto. Todo esto que sucedió, que les sucedió tan grosso, tan feo, es un grupo. Sí, eso. Pero más son los que queremos y respaldamos y bancamos lo que hagan. Y esto, que no se centren, yo no soy quién para decirles cómo tienen que actuar, porque evidentemente lo hacen mejor que lo que pueda yo pensar. Pero no, viste, no sé, nunca se basen en esas cosas negativas. Que eso sirva para impulsarlos, para ir por más. Sí, eso era lo que decíamos nosotros cuando... Porque lo diferencia eso después. Sí, sí. El poder proyectarse así, bueno, ok, un tropezón para mí no es caída. Y levantarte y no retroceder un mil décimo, pero ni para ir para adelante, ¿entendés? Sí. Eso los hace grandes. Son grandes por eso, porque siguen y en la lucha y son ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Viene la gente que dice, no, puta, mirá, esta gente, o sea, no la bastardía fácil, mirá. Entonces, esta gente tiene ganas. Y bueno, yo me sumo y así van conquistando más gente. Así que yo les paso toda la energía y el amor que tengo también por mis aborígenes, porque yo también soy parte. Ustedes somos todos hermanos. Somos todos uno. Así que, a otra cosa con eso. Iván, me encanta, ¿eh? Vas a hacer radio conmigo. Vamos al tema de tu chica, Daom. ¿Cómo llegaste a Daom, mujer? Mujer bonita. Bueno, a Daom llegué gracias a vos, que te había mandado mensaje en Facebook pidiéndote ayuda para que me pueda ubicar más o menos para inscribirme. ¿Y cómo te recibieron allí? No, ahí me recibieron re bien. Primero la capitana, que le mandó un mensaje, ella se preocupó, me mandó la ubicación del club, todo. Cómo llegar. Ahora, dijiste algo que tiene que ver con lo que recién hablamos, Iván. Vos dijiste, llegué a Daom gracias a mí, a vos. No, vos no llegaste gracias a mí. Vos llegaste gracias a vos. Lo que hiciste fue, desde tu amor y tus ganas y tu convicción, empezar a mover y decir, a ver, ¿a quién tengo? ¿A fulana? ¿A Patry Millano? Ok, a ver, Patry. ¿Te das cuenta? ¿La fuerza? ¿La fuerza? ¿Lo que te diferencia? Vos llegaste por vos. Así que, eso sabelo, yo te felicito. Y en Daom te han recibido también, porque pasa esto con ustedes, con ustedes, y hablo de toda la gente que hace, que le cuesta hacer cosas, como a mí también. Pero cuando vos ves a una persona que tiene mil trabas y que por ahí la ves que está luchando, terminás diciendo, uy, luego no, yo le doy una mano. O sea, ¿me entendés? A lo que voy, Daom, por eso te recibió. Así, bien. ¿Ya tuviste tu primer encuentro? Sí, el primero jugué acá en San Miguel, con tres equipos. ¿Y? Y no. ¿Las hiciste percha? Y jugando, la verdad que no, no. Es inexplicable cómo te sentís en la cancha, dentro de la cancha. Me encanta, bueno. Daom es un equipo muy lindo, me siento cómoda ahí. ¿Quiénes te recibieron? ¿Quiénes fueron las primeras caras que viste? Bueno, estaba la capitana, Eva. Eva, muy bien. Sí, después estaba Alex, Mafe. Alex, pasaron por acá, Alex, las conozco, ya después vas a venir con todas las... Mafe. Bien, bien, bueno, me encanta, me encanta que estés. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? No, acá ya me quedo. Ah, ¿ya te quedás? Ya me quedo. Ah, ¿ya te quedás en el quilombo? Bueno, después te va a pasar que vas a querer tomarte vacaciones para irte para allá a respirar un poco de oxígeno. Bueno, pero bienvenida a tu lugar, toda... no sé quién fue el que inventó las fronteras, seguramente nosotros mismos, ¿viste? Sí, pero como digo yo, vos fijate que yo cada lunes borro todas esas fronteras con la intención y con mis energías y me ayuda a conectarme con gente de todas partes del mundo. Por aquí han pasado España, Bolivia, Brasil, Paraguay, o sea, yo no creo en las fronteras, no creo en las razas, somos todos unos, no me jodan. Ya, ¿viste? Un poco de paz y volver a... volver a acá, a conectarse con el corazón. Así que, ¿qué más tenés para decirme de Daom? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué tenés ganas que se te dé ahí en Daom? ¿Cuáles son tus sueños? Nada, mi sueño es poder... Decí, no te me emociones. Vos contame, que todo se te va a dar, sos una mujer muy bella, muy joven, muy sana. Se me emociona. ¿Vos sabés cuál es el sueño? Sí. Salvala, así sí. El propósito de ella, y que nos gustaría como familia que suceda, es que llegue a jugar con las pumas. Vamos, dale. La habilidad... yo sinceramente como entrenador no la menosprecio ninguna de las otras jugadoras que fueron jugadoras nuestras que también están a muy buen nivel, pero juega muy bien. Escuchame, andá por eso. Punto. Todos los días te proponés. Como yo cada... Los lunes yo termino el programa, ¿les cuento? Yo termino el programa y me entero de cosas, lloro al aire, ¿no? Es un desastre, ¿sabes? Sí. Y sigo yendo por mi otro sueño, que es el próximo lunes poder sacar a mi gente, ¿sí? A todos ustedes. Así que siempre hay que ir y lo logro. Cada lunes es un logro, no es que yo tengo todo comprado, ¿entendés? Cada lunes para mí es un logro sacar a distintas personas con distintas necesidades. Otras no necesitan nada y también traen un poco de, qué sé yo, de mensajes, ¿viste? Pero todos tenemos un sueño. Así como vos, el de ser una puma, dale nomás, tenés todo, ¿sí? A mí me gustaría decir a la gente del club, a todos los jugadores, si por ahí en algún momento llegan a ver esto en YouTube o por ahí en Facebook, porque hay mucha gente que siempre habla de más. Y me gustaría que sepan bien, los chicos, los grandes, todos, que lo que nosotros estamos haciendo, toda la familia, en cada unidad, lo que hacemos es algo para ellos, no para nosotros. Nosotros, como dice Hilario, la única satisfacción que tenemos es que lleguen lejos, que salgan de nuestro club y digan, mirá, estás jugando, no sé, en el 60, o por él es más lejos, o en un club como Hindu, o como... Pero eso es lo que nosotros hacemos, lo que venimos a hacer acá es... Luchar para ellos. Para ellos, para que ellos sean, que digan, no van a decir Hilario Camacho es el mejor, no van a decir el club rugby, compi rugby club es el mejor. Están buscando el crecimiento del club para poder contener a todas las almas que pasan por ahí, está clarísimo. Y con respecto a los que hablen, vos, no, vos, no, hace como yo, yo no escucho, a mí no me importa nada, yo sigo en lo mío, yo hago mis cosas, y el que hable, ladran, que ladren, Sancho, señal de que cabalgamos. Nosotros, nuestra mentalidad, por ejemplo, con ella, que, bueno, pasamos todas las cosas y estamos acá, nuestra mentalidad debe ser como el juego de fútbol, como el juego del rugby, darle para adelante. Totalmente. Puede decir que en algún momento te frenen, pero te levantás de vuelta y... Y si no, ¿dónde está el gustito? ¿Dónde sabes cuál es tu... esa cosa, viste, que uno tiene esa adrenalina, está bueno el tropezón de vez en cuando. Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos acá, nuestra mentalidad fue siempre, yo cuando salimos, yo cuando salí, porque primero vine yo, después vine a ella, cuando vine yo para acá, yo le había dicho a la familia que si se me da la posibilidad, le iba a buscar la forma de ayudar al club. Si no conseguía ayuda, por ejemplo, cosas materiales, aunque se iba a hacer el curso de entrenador o de preparador físico o de la UAR, que es algo muy diferente a ser un entrenador que... Empezá, ya claro, empezá a instruirte, es necesario para obtener mayor conocimiento y volcarlos en tu club, ya que tenés buena madera, ahí es donde tenés que apretar el acelerador. Pero vamos a ir un corte, el último, y ya lo llamamos Hilario Camacho, a la bella, y vamos a ir cerrando la nota. Al aire les digo, para que vean el compromiso de 22, cada vez que anden por Buenos Aires, se me vienen acá, que acá tienen un espacio, ¿ok? Sí, nosotros estamos siempre, así que cuando quieras, cualquier noticia o algo, te pones en contacto con ella y nos... Con la bella, con la bella Puma. Dale, un corte y enseguida volvemos. Bueno, ya volvimos, ¿viste qué nota con los chicos de Compi Rugby? Bueno, es una familia en realidad maravillosa. Está Miriam también, que Miriam, ¿qué tiene que ver con vos, Hilario? No te hagas el desentendido. Bueno, Miriam, justo de mi esposa. Me decías que es el alma de todo, Miriam. Es el alma de nuestro proyecto de vida, porque muchas veces yo me encontraba con las pilas muy bajas, y ella me recargaba las pilas, diciéndome que siga adelante, que esto es muy bueno, que yo no tenía otra pasión. Y que, mirá vos, del resultado de esto de tu bajón, ¿no? Miriam, te le ponía las pilas. Miriam, ¿vos te diste cuenta en algún momento que ibas a generar un espacio para muchos chicos que pueden andar, como dijo Iván, en caminos no tan santos? Miriam, estamos hablando de flagelos que nos vienen a todos, acá también, droga, el no hacer nada. ¿Vos alguna vez pensaste que con este empuje que le dabas a Hilario ibas a salvar vidas, directa o indirectamente? No, 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 yo sé que te emocionas, pero bueno, también está bueno que la gente sepa que hay mucha gente que desde uno u otro lugar puede hacer algo. En tu caso vos no jugás, ¿no? Jugué un tiempito, pero sí. ¡Júdeme! ¿Jugaste al rugby? Sí, jugué. Ah, qué bueno, entonces desde ese lugar es que entendías que el rugby puede ser una herramienta realmente potente. Sí, sí, bueno, te hablo de los chicos que están todavía metidos en la droga, yo a mi marido siempre le aconsejé que no deje, porque si llegaba a dejar, los chicos se iban a meter más en la droga. La parte del deporte es vida, es salud. Y el deporte que hace mi marido, que es el rugby, gracias a eso los chicos se centran mucho en la cancha y no están en cada esquina. Madre tenías que ser, por eso, por eso esto, y por eso agarro más fuerza y yo siempre estoy a la par de él. Bueno, no te torturo más porque sé que esto es difícil para vos, gracias por tus palabras, pero no podías faltar en esta tremenda nota. Hilario habló tu chica. Muy linda tu chica y con unos valores tremendos. Y encima no solo es la mamá de tus hijos, sino realmente es mentora de compi rugby. Y la verdad que no quería que esté ausente en esta nota que habla de toda una familia, ¿no? Trabajando por los demás, porque lo que estás haciendo ahora es, para los que están, sí, bárbaro, pero para los que vienen, ya los están esperando con algo armado. Bueno, decime, Hilario, a nivel ahora competitivo, si se quiere, ¿no? ¿Qué se viene? Vamos a cerrar primero lo de ella. Ah, ¿querés hablar un poco más de la chica? Dale, dale. La verdad, Lili, mi esposa, es una gran mujer. Como te dije hoy, tuve grandes tropiezos, pero la fuerza yo sacaba con ella. Empezamos en aquel año 1999, que jugábamos con camisetas de fútbol, y ella las cosía, las lavaba, las mantenía, las camisetas de fútbol, porque la camiseta de fútbol, vos jugabas un partido y ya... No me contaste eso, Lili, ¿ves? También eran todas rotas, y bueno, también pone todo, siempre su esfuerzo ahí, y no solamente eso, ¿no? Los tercer tiempos ella preparaba, si eran tortas fritas, era tortas fritas. Qué vana, qué linda. Bueno, pero bueno, eso es lo más gratificante de mi parte, tener una mujer que te orienta, que te acompaña, que te alienta, que alienta a la familia, a los jugadores, a las hijas, porque tenemos dos hijas jugando en este deporte, y tenemos a nuestros hijos grandes también jugando en este deporte. Qué linda. Bueno, el torneo de allá empieza ahora, después del 31, sería el 8 o el 9 de abril. 8 o el 9 de abril, ajá, ¿y cómo se preparan? Nosotros nos estamos preparando, ya tenemos 60 jugadores asegurados, es la mitad del equipo asegurado. Tremendo, 60 jugadores, vos lo decís como... y es una barbaridad. Me faltan 60, 80 más jugadores, esa es mi preocupación, pero bueno, seguro va a salir algo lindo, porque yo me tengo fe, soy un hombre con mucha fe, tengo amigos grandiosos, de gran corazón, con lo que te nombré hoy. Sí, y hoy quiero agradecer especialmente a una ONG, que yo también vine a Formosa porque yo estaba muy emocionado con este tema de las camisetas. ¡Ay! Y bueno, un agradecimiento para Flopo, María, Nano. Muy bien. Y bueno, es una ONG que se llama, esta, desde tu lugar. Ah, mira. Que donaron las camisetas, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Viste? Aplausos, gritos y ovación, operador, por favor, te lo pido. Muy bien, qué bueno esto, ¿eh? Me encantó. Bien, 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 bien. Bueno, pero... Esto fue de la mano de Mike, sería, de Lapidot, ¿no? Bien. Que hizo mucho, estando acá él, está haciendo mucho por nosotros, por los chicos, así que es algo grandioso, va a servir mucho. Creo que son más de 100 camisetas que estamos llevando a Formosa. O sea, creo que nos cruzamos con las camisetas, ya las mandó, Mike, así que mi gran respeto a las chicas, un saludo grande para ellas. Me gusta. Van a ser exprimidas esas camisetas. Y yo quiero, hablando de las camisetas, esto que es tan importante para ustedes, para todos, ¿no? La gente que quiera alcanzarles cosas, ¿a dónde debe hacerlas? Porque después de esta nota puede que haya gente que diga, uy, loco, pero yo tengo botines, que están en buen estado, pero no puedo jugar porque estoy lesionado. Que te quieran donar. Tranquilamente la pueden alcanzar en la Fundación Radio Sin Frontera o comunicarse con Mike Lapidot. Ellos son los que no, o con Marina Camacho, que juega en el club Daom, que se comunican con ella o con tu programa. Muy bien, perfecto. Que arrimen las cosas ahí, son todas bienvenidas las cosas, más los botines que son muy necesarios para una herramienta muy principal en este deporte. Bueno, te contaba lo del torneo allá, empieza para el mes que viene. Bueno, ojalá estemos adentro, porque estamos cubriendo 60 jugadores, más una media afiliación. Bien. Allá no nos perdonan, sí o sí quieren la TAG y los de la Unión. Y le vamos a dar lo que quieren, tiene que decir. Y le vamos a dar lo que quieren. Obvio. No hay problema también, somos un orgullo de nuestra provincia, porque dicen que nosotros no existimos, pero dicen que en la hora de la verdad siempre estamos con los chicos, el material humano nos sobra. Pero ustedes a través del trabajo se están haciendo anotar. Exactamente. Así que el municipio, no sé, la Secretaría de Deportes, si es que la hay, yo no estoy en Formosa, pero Formosa, imagino que tienen todos desde aquí, desde 22 Yardas Rugby, este programa que humildemente intenta hacer entender que el rugby es una herramienta, ¿sí?, de transformación para los que están, para los jóvenes, para los niños. También puede ser, es un juego donde también la gente se divierte sanamente y donde se incluye a la familia. Entonces, bueno, también está desde este lado tratando de hacer que los que tienen ese poder, ¿no es cierto?, comprendan, pues no todo el mundo tiene que comprender más aquel que no hace deportes, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de rugby. Así que seguramente será esto de no saber, ¿sí?, así que este programa va a servir para quien tenga ese poder y pueda ayudarles y alcanzarles lo que ustedes necesitan, ¿no? Pues todo es a favor también de la gente de la provincia, la provincia va a crecer también, ¿no? Sí, sí, yo creo que no, que no, no miren a un Hilario Camacho, sino que miren a los niños. Vos tomás la posta. Porque generamos tanto, generamos tantos valores, ¿no?, y tantas personas han surgido ahí. Ahora, por ejemplo, le tenemos a Brenda arbitrando en los partidos de rugby. Qué bueno eso. Una chica de 17 años. Qué bueno, una mujer. Bien. Y ya está arbitrando la M16, M18, tiene un gran potencial, eso también hay que valorar, porque no es común que una chica originaria esté dentro de un deporte. Cuando ande por acá me la traes, ¿eh? Obviamente que la vamos a traer para que la conozcan, para que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Es algo que habíamos hablado con Sejuán también, hay indígenas que les gusta capacitar, ¿eh? Nosotros lo que queremos en nuestro club es capacitación. Ah, perfecto. No queremos un club así sin capacitados, ¿eh? Por eso es que Brenda se dedica, era jugadora, ahora se dedicó a arbitrar. Ella está capacitada, hace los cursos, había online, ella se siente muy cómoda en eso, le apoyamos nosotros. Creo que el gran secreto es esto, que ustedes quieren crecer, quieren instruirse, y eso es lo que está buscando y todo lo que se baja de la guarda también, ¿no? Mayor instrucción porque el rugby ya está cada día un poquito más lejos del amateurismo, están queriendo profesionalizarse, están profesionalizándose en muchos aspectos. Así que, bueno, un club que quiera adaptarse a toda la movida que se viene, eso está bueno y va a servir, y sobre todo con jugadores como ustedes, ¿no? Sí, acá Marina también vino a Capital para poder hacer eso. Marina vino a comprarse, a llevarse todo por delante, y me encanta porque yo me siento muy reflejada a ella desde el mismo momento que me dijo, Patri, quiero jugar, decime dónde voy. Yo dije, ah, esta mujer me encantó, es como yo, va por todo. Y en el equipo, allá en el grupo hablamos cuando nos juntamos los grandes y hablamos de esta manera, nosotros siempre hablamos de esta manera, que nosotros tenemos que seguir. En Formosa hay dos clubes originales, ¿no? Está la Boricam Rugby y están nosotros Compi Rugby. Vamos, chico, vamos. Bueno, hay una diferencia muy grande entre aborígenes y compi. El club aborígenes es un club que ya tiene de todos, que es ayudado por el gobierno, y está el compi que ni siquiera nadie los mira como que no existimos. Por ahora. Por ahora. Es una meta que nos pusimos nosotros, que no interesa esas cosas. No interesa que no tengamos vestuario, que no tengamos esto, que no tengamos agua, una sombrita. No interesa. Nosotros tenemos que seguir luchando y crecer, y, qué sé yo, institucionalmente sería por dentro. Eso es lo que yo le enseño siempre, crecer, qué sé yo, capacitarse, ir para adelante, no bajar los brazos. Eso es nuestra meta. O sea, por eso que en nuestro equipo salieron varios referes también. Bien. El caso Saturnino, que está arbitrando también. Están haciendo todo para que los vean, sí o sí. Por más que ellos a veces no se quedan, pero nacieron ahí, se forjaron ahí. Eso es lo más lindo todavía. Así que, ese... Esta es la vida de Fundación Compi Rugby Club. Esa es la vida de Fundación Compi. Todo, todo. Las fotos las vas a ver en todas las redes sociales. Lo primero que quiero es felicitarte por tu espíritu, por esta energía que tenés tan linda que se puede ver, la tuya y la de tu gente. Segundo, quiero hacer hincapié en esto que tenés, que me parece un valor no menor, que es el de abrirte a todas las entrevistas, porque de eso se trata. Hay que difundir. Y para eso tenés que romperte el alma y estar en todos lados. A la vez tu gente está trabajando para que se constate todo lo que vos decís. Y estás lleno de amor. ¿Por qué haces todo esto? Es porque el rugby te enseña muchas cosas. Te enseña para, si por más tropiezo que tengas, lo mismo lo tenés que taclear, ¿no? Déjalo ahí. Y ahora, la pregunta para cerrar la nota. Después cuando escuches vas a ver qué lindo todo lo que estás diciendo. ¿Quién es Hilario Camacho? ¿Quién es Hilario? Bueno, Hilario es un formoseño, es un pilagá. Que vino de muy abajo. Yo también he dormido en los vagones, he estudiado sin calzado, no tenía beca, no conocía bicicleta, no tenía origo. Ese es Hilario, por eso hace lo que hace. Cerraros vos, con aplausos, gritos y abastecos. ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, me encantó. Hilario, me hiciste emocionar. Pero bueno, así están hechos los buenos hombres. Nos emocionamos. Sí, claro. Así que bueno, un abrazo enorme. Nos acercamos en espíritu como hermanos que somos. Así nos debemos reconocer. Te pido, por favor, a partir de hoy, doblegás tus fuerzas. ¿Me entendiste? Porque acá, Patri Millán, desde su humilde lugar, también levanta la copa por vos y por tu gente, por nuestra gente. Patri, la próxima visita que haga no voy a volver con la mano vacía, ya sea con una gorrita, una casaca, lo que sea. No, yo no quiero, no, no queremos nada, te queremos a vos. ¿Cómo lo tenés acá? Ah, jajaja. Estoy viendo. Fuimos parte de tu gran desafío también. Te agradezco de corazón. Disculpame que en algún momento por Facebook no te... No, por favor. Logrará la nota, pero hoy se dio. ¿Viste? No sé cómo se dio, pero se dio. Dios. No lo entiendo. Pascua. Exactamente. Y bueno, felices Pascua nuevamente a tu gran... Carlos Prinks, operador y... Operador y dueño de esta... De esta radio, que se levantó temprano. Está muy bueno lo que hacen también, igual que nosotros. Bueno, que Diosito la ilumine siempre. Sí, igualmente. A usted y a toda su familia. Mil gracias. Aplausos, más aplausos para este gran hombre. Qué placer. Y así cerramos la nota con Fundación Compi Rugby y con hermanos nuestros. Tremendo anotón, ¿no? Se llama Hilario Camacho, que vino con toda su gente. A partir de ahora, ancha, es un 22 yardas. Hasta pronto. Aplausos, más a Kon motivating. Cuando se llama Hilario Camacho, que vino con toda su familia. Gracias.